Hoy estamos con la reforma a la educación, no tienen los votos. El destape de la mermelada y la corrupción del Congreso ha dejado muy mal parado a este gobierno, más todos los demás escándalos, no falta un escándalo cuando se tapa otro. La tragedia es la mala memoria del colombiano que es escasa y que no tiene tampoco capacidad de acordarse de todo. No tiene las mayorías ni en el Congreso ni en las calles, la gente no les sale, no es pagando. Tiene un distanciamiento hoy con las directivas de FECODE que valga la verdad y hay que decirlo, ¿hasta cuándo van a seguir teniendo privilegios los de FECODE para callar lo que está pasando hoy con la salud de los maestros? Que se mueren, porque se mueren, la gente se muere sin tratamiento médico o sin medicina. Igual pasa con el abuso, creo que ha tenido bastantes diferencias con el abuso que lo apoyó, porque si no llega inversión, ¿de dónde puede tener un respaldo el sindicato de trabajadores del petróleo? No lo hay, necesita que haya inversionista y que haya plata extranjerista en cero. Entonces, él no está teniendo la gente con el CRI que está teniendo serios problemas, porque sigue matando indígenas en el Cauca. Entonces, este señor llega en un momento donde está muy debilitado en términos de legitimidad, pero no sobra que en la ilegalidad, con los actores violentos, él pueda generar acciones que generen intimidación. Por ejemplo, dicen que ese 20 de julio, ¿qué tal que trae la minga acá? Otra vez girándoles el cheque para que lleguen aquí, porque no les sirven los indígenas de Bogotá, ni de Cundinamarca, ni de nada. En la convocatoria está la minga también, ¿no? Bueno, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Encerrarnos y sentir miedo? Nosotros tenemos que estar rodeando las instituciones. Independientemente de lo que haya pasado, hay que rodear las instituciones, las cortes y el parlamento. Por encima de cualquier cosa, vamos a permitir nosotros que una minoría violenta nos quite el país después de todo lo que nos ha costado construir país en medio de la adversidad. Yo no lo veo a él con la fuerza para llegar a hacer eso. Y me atrevo a decir que ni siquiera socios ideológicos lo irían a acompañar. Ni siquiera Lula, ni siquiera Boric. De pronto Maduro, me imagino, porque pues sí, ya sabemos a qué nivel de degradación ha llegado. Pero no creo, y no creo que se meta con temas así sean agregados de OEA. No lo veo, ni veo qué va a pasar con su relación entonces con Estados Unidos. Es que nosotros hoy no estamos solos. Nosotros estamos en un concierto de naciones. Entonces, como lo ve la gente, no lo veo yo claro. Yo veo fenómenos de violencia social múltiples para volver a tener caos. Y ahí sí el personaje ver si da unas facultades extraordinarias. No, 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 no.